Vamos a entregar, ahora sí, otra buena canción hoy Grabando más allá de Music Centro Music Centro, mucha Pero qué rico pasen Sabroso Pero qué rico Eso No quise cargar Y la tropica No te dejes secar Por lo que parece mozo No te dejes engañar Por lo que parece mozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que si te muero te hablan Que eres mi vida te dice Que chulería te ha Palabras, palabras, palabras Palabras que se juzguen Como el río y con el mar Y dice El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Pero qué rico Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te muero te dicen Que tú eres todo Te hablan Que te perdonen Dicen Que no, que no, que no Palabras, palabras, palabras Palabras que se juzguen Como el río y con el mar Y dice El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Así que yo eres Yo soy todo Y entender por qué Que no lo vuelvo a hacer Yo soy tu hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Que si te muero te dicen Que tú eres todo Que hablan Que te perdonen Y dicen Que no, que no, que no Palabras, palabras, palabras Palabras que se juzguen Como el río y con el mar Y dice El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Que si te quiere Que yo soy todo Que te perdone Que no lo vuelvo a hacer El mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Que si me quiere Que si me muere Que soy su vida Que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Que soy vida Que no me aguanta Que no perdone Que no lo vuelvo a hacer Coquise garra Y la trópica Señora Perón Rico maracolazo Para bailar y pasar Seguimos bailando Seguimos gozando Así que la gente Que está en la parte exterior Siga pasando adelante Muchachos Esto recién comienza La trópica La trópica Coquise garra Y su trópica Para todos mis amigos De Suyana Piura también Que han venido a disfrutar De la fiesta Y este 103 Aniversario De mi tierra Mi querida y amada tierra Suyana La hermosa perla de China Celebrando su aniversario Bienvenidos muchachos La cantina Ni hablar Cualquier cantidad de cerveza En la gita Para que todos puedan disfrutar Así que El público que estaba rotado Allá afuera Vamos avanzando Avante, avante Que esto recién comienza Con La trópica Para todo el Perú Y el mundo Y aquí está Otro éxito Que suena Suyana Vamos a bailar Donde está la gente De Suyana Vamos a bailar muchachos Que estamos de aniversario Suyana Póquise garra Mi la trópica A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomándolo A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me he dejado Pero nadie sabe que الله Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me he dejado Tono para olvidar Tono para olvidar Tono para olvidar ¿Tono para olvidar A mí me llaman la borraquita Porque vivo tomando A mí me llaman la borraquita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que me hace tanto amar Tomo para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hace tanto amar Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hace tanto amar Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hace tanto amar Arriba esa mano Como mi gente Donde están solteras Vamos solterillas, mano arriba, mano arriba Mando arriba Las solterillas Hombres y mujeres Hombres y mujeres Con las palmas arriba Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Tradicionales Hoy también es algo de nosotros Un saludo enorme Para todas las personas Que vienen formando Parte de esta bonita fiesta Para todos los amigos De la Policía Nacional De la Policía Nacional De la Policía Nacional Hombres y mujeres Morir de la Policía Nacional Oooo Móvelo, sacúdalo Móvelo, sacúdelo Móvelo, sacúdelo Móvelo, sacúdelo Móvelo, sacúdelo ¡Baila tu bien! Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Para, 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 bailar y gozar Orquesta 5 y se gana Y la tropila Disco centro Richard Siana Felicito 13 aniversario La voz chica vueltita Y la vueltita, esa vueltita, esa vueltita, la vueltita, 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 vueltita Y tú, a la luz de tus ojos ya me nombraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Te he venido por encima, porque el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, siempre para el piso adentro Sé que el día eres otro amor, y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir, menos por ti que no me querías más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Rijos! Arriba esa mano estudiana ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Epa! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Cintura, cintura, 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 cadera Cuando alude tu ojos, ya no alumbraron mis sentimientos Y sentí que no me querías, pero sentí nuestro amor muriendo Que me vino algo de encima, pues como el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, siempre para un piso adentro Sé que en ti eres otro amor y me dejas sin tu pecho Morir de amor No se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Boom, yeah 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 Yeah